Soy la gente para recordar y acercar más bien algo aquí arriba ¡Arriba, aquí vivimos cosas! ¡Clásicos! ¡Éxitos en vivo! Y la vez yo soy tan pota La que tiene fuego, la que sale y el que hace Sonrisas, las marinas Que me acuerde, me hace enloquecer Y por eso yo tengo ¡Puedo seguir! Que me quede, hombre Que me mira y me desnuda Una piedra y piedra que me da mil vueltas Y me hace pena, pero no es que se tiende Nadie me lo quita Siempre seré yo sin ella Con la que no duele, con la que se muere, con la que respira Yo soy su mujer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! La noche parece mal Prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y me metas para escapar Y me metas si mientas mal Y me metas si mientas mal Y me metas en tu lugar 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 ¿Será que no es mi papel? Y es fría No lo voy a hacer Pero algo me debes tú Y es solo que eres ¿Por qué no me dices? Que hoy es mañana Que hago carnetas Que no paso de agua ¿Por qué no refieres tu amor por aquello a quien quieres más? ¿Por qué no me diriges que Dios es tu voz? ¿Por qué marcas un camino y el rumbo es un alma? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? ¿Y dónde está todo Buenos Aires? ¿Con todo esa patrita saber tu oportunidad? ¡Sigue! ¡A ver, todos románticos! ¡Sigue! ¿Cómo te atreves otra vez llamarte? Sabiendo que hay algo que me ha devuelto la ilusión ¿Por qué te respeto mi corazón he ido? ¿Qué te encontré al oído? ¿Qué te quedas solo? ¿Qué te quedas solo? Fue lo que yo sufri contigo, ya te olvidé de mí Dime qué esperabas, oír de mí Aunque se que tú puedes llevaré Yo te juro que por él ya te olvidé Que a pesar de lo que fui tú una vez Estás solo en el sol Alguien te lo llores Bien fuerte señores El aplauso Clásicos Clásicos que no pueden faltar Me mordí a los labios a no poderte besar Mi pie se estremecía a no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esa noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocaré Provocaré Tus labios Te haré mía De una vez Que impaciente Soy de ti De tu sensualidad Que siempre Callé Me mordí a los labios Al no poderte besar Me pienso estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemias Por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta El lison de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más No puedo esperar más Te enseñaré de mí Hasta el final Promocame mis labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que yo siempre callé Continuamos en vivo Mi invito dedicado a todos los enamorados Momento romántico Arriba Todo Tropicalicia Y todo el país ¡Cumbia! Me podría enamorar Si en ese instante no te vas Por lo que me haces en vivir Ya no me puedo controlar Y no sé si decídelo Que muero por tu amor Siento un gran amor Por ti Baby Siento un gran amor Por ti Baby Y solo puedo imaginar Sentir tu piel Tocándome Pero si me entrego a ti No sé si tú Lo harás por mí Siento un gran amor Y no sé si decídelo Y no sé si decídelo Siento un gran amor Por ti Siento un gran amor Siento un gran amor Amor Por ti Por ti Baby Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Con respeto Para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés Sabor, sabor Me dices Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Amor si te vas Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas B, W, X, Y, Z ¡Bajo vuelta! A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, N, E, O, P, Q R, C, T, U, B, W, X, Y, Z ¡Baja vuelta! B, Bajala y más vale que lo aprenda Portate bien Sube a 420 pa' la mi vida Eh, pa' que aprenda El abecedario ahí Va A, E, C, D, E, 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 F, G, H, I, J, K L, M, N, N, O, P, Q R, S, T, U, B, W, X, Y, Z ¡Bajo vuelta! A, B, C, D, E, E F, G, H, I, J, K L, M, N, N, O, P, Q R, S, T, U, B, W, X, Y, Z Y esto se llama El Campanero, dice Gumbia, Gumbia Con sabor, con sabor ¡Ey! Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi Gumbia sabrosa Yo soy el Campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi Gumbia sabrosa Y la gente baila con emero Cuando llega el final de mis notas Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la Gumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la Gumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Muévete, muévete negra y dice Música Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la Gumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la Gumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Música Música Y dice Música Bueno damas y caballeros Ahí pasaba otro gran éxito en esta noche Vamos a proseguir con una canción más Para que todos bailen Para que todos gocen En la noche de rumbo nuevamente Eso que nos dice Así damas y caballeros Bueno amigos Ya se cansaron Muchas gracias por venir Aquí esta noche Música Amores como el nuestro Que dañamos un poco Música Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Música Y sacar una rosa Es cosa de tontos Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los únicos años Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Música No debe morir jamás Y dice Amores como el nuestro Cada vez hay menos Música En los muros Casi nadie pinta corazones Música Ya nadie se promete Más allá del tiempo Música Y sábanas mojadas Hablan las canciones Música Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Música No debe morir jamás Música Como los unicornios Van desapareciendo Van desapareciendo Amar y ser amado Música Estarse por completo Música 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 En mi nombre El nombre de Daniel Cardoso Agradecido A todos ustedes Colegas Dios los bendiga muchísimo Muchísimas gracias A Estudios Coalas A Javi A Silvio Y a toda la gente que grabó Gracias Dios los bendiga Música 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 Hey Como siempre Sin querer Muy amado para el cuadro Soy un telebarrio Desde Concepción, del Uruguay, de personajes Y dice Tú sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Te diré lo mismo Mami, pues yo ya te olvidé Ahora májate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tu trampa de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina Para Monterrey Y yo te barrio Y yo te barrio Y yo te soñé Y tú no sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Entonces baby Te lo digo Papi Pues yo ya te olvidé Ahora májate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tus trampas de amor Yo te di mi amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí ¡Uh! Estoy tomando sin contra Río, 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 Río Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti Quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado Que yo tenía pensado de andar Solo contigo Y así nos vamos, gracias Después de ti Gracias a todo final No queda nada Nuevamente, gracias Con quien pasarás la noche Con quien estarás durmiendo ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Con palmas Nos vamos Con palmas Con otra ilusia como yo, con otra sonsa A quien le mientes como a mi y no le importa ¿Cómo dicen? Fuera, fuera, fuera manito Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Arriba Y las manos arriba, y bien arriba A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambiaste amores como yo, cambio de ropa Ya que aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra ¿Cómo dice? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no hablan todas más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no hablan todas más de tus mentiras Gracias a todos, de verdad, por haber venido Hasta la próxima Y con las manos, con las manos, arriba, 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 arriba Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no hablan todas más de tus mentiras Palmas, palmas Arriba, arriba, arriba Gracias Hasta la próxima Fuera Chao Muchas gracias Deja de llorar, deja de sufrir Ya no quiero verte más así Él no se merece tu amor ¿Y qué? Y olvídate De ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz Contra a mí Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amantes Quiero hacerte mía Ser tu amor Y la mano se arriba Porque ya la aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco Detrás Y es tan grande el deseo No me puedo convener Porque ya la aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco Detrás Es tan grande el deseo No me vuelvo Este viernes faltas y con las palmas arriba Las palmas Las palmas arriba Arriba, 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 arriba Y la aguanto como dice Cucucucu Cucucu Cucu 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 Y déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Por mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor ¿Por qué? Porque ya la aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco Detrás Es tan grande el deseo No me puedo convener Porque ya la aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco Detrás Es tan grande el deseo No me puedo convener Que no volveré Que no volverás Que después de un sol No te veré más Dime que es mentira Que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy Todo es recordar No te olvidaré No me olvidarás Dime que no es cierto Que este amor tan grande No se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj No le pasen las horas Sonrisas por fuera Aunque por dentro lloras No voy a quedarme Y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor Durará para siempre Sobrarán recuerdos Faltará tenerte Dejas una historia En mí por escribir Si yo te quiero Te quiero Te quiero Y por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo De menos Si yo no te echo De menos Te extraño De más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Como pretendo No echaréte de menos Si te amé de más Pero lo que más me duele Es quedar segundo Si te vi primero Entregarlo todo Y quedarme con cero Por eso Sumarle aniversario A un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero Te quiero Te quiero Y por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo De menos Yo no te echo De menos Te extraño De más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Como pretendo No echarte De menos Y te amé de más No te has ido Y yo te extraño De más Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Jamás Tú cúrame Que volverás Marollino Esto es crula, papá Sí, pato ¡Vámonos! Si yo te quiero Te quiero Te quiero Por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas Si no es mentira Que te echo De menos Si yo no te echo De menos Te extraño De más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Y aunque yo sé Que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas Que de ti me olvide Que no estoy capaz Como pretendo No echarte De menos Si te amé de más Como pretendo No echarte De menos Si te amé de más Oh, 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 oh Na, na, na Dieciocho Y la vez Nunca más volvimos a hablar Quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas Ese era el trato Parece como hubiese sido ayer Cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida Nunca la enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes Y un te amo Si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé Anoche no dormí Quisiera verte Quiero tenerte Anoche te pensé Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Pero el orgullo no nos deja No nos deja No nos deja Tacos Anoche te pensé Anoche no dormí Quiero que vuelvas Y lo resuelvas Todos esos brazos en alto Una vez más Todos arriba 8 de marzo Este tema grabando Para todos ustedes El tornado de José C. Pase Te necesito Como un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza a su madre Y eres tú La que jamás Cumpre en una canción La que todo soporta Por amor Eres tú La que siempre La que siempre me amó La que nunca en los momentos Manos retrocedió Verás que jamás En nuestros brazos estaré Y ahora te juro Y ahora te juro Que de mí nunca Te arrepentirás Y eres tú La que siempre me amó La que jamás Nombre en una canción Te necesito Como una droga Como una droga Y eres tú 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 La que siempre me amó La que nunca en los momentos Manos retrocedió Verás que jamás En nuestros brazos Estaré Y ahora te juro Que de mí nunca Te arrepentirás Y eres tú La que jamás Nombre en una canción Y aunque las vengan Del cielo y la tierra Quiero en este mundo Siempre te voy La despedimos a Dalila Con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima Si Dios quiere Chao Y aquí llegó la cumbia Oye como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Iluminará Dime loca lucha, dímelo Salí a caminar, una noche hermosa pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, eso estoy hablando de una nueva luna En el cielo brillando está, ve los que ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará, iluminará Iluminará la nueva, iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, calcete! 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 ¡Vamos, calcete!